... ...son activistas, cooperantes, periodistas... ...y artistas de diferentes disciplinas... ...que van a compartir con nosotros estos días en Segovia... ...tanto sus experiencias como sus obras... ...y lo van a hacer a través de una serie de entrevistas... ...de conversaciones ante el público... ...con periodistas de primer nivel... ...a través de dos exposiciones... ...de un ciclo de cine, de música... ...de una edición especial de microteatro... ...por mujeres en las celdas de la cárcel. Las comunidades indígenas de estas tribus... ...están muchas de ellas en forma de vida al menos... ...están a punto de desaparecer... ...debido a las guerras, al asentamiento de poblaciones... ...vamos a ver un ejemplo de una platinotipia... ...que es una de las técnicas por las que es conocida Isabel Muñoz... ...en la siguiente sala ya vamos a acabar con... ...un ejemplo de su serie Maras... ...algunas de ellas más violentas y sanguinarias... ...que sus compañeros, ¿no?... ...y es otra mirada también de las mujeres... ...otra de las caras, de las muchas caras... ...que Isabel retrata cuando mira a la mujer. Se trata de mujeres que han sufrido un cáncer de mama... ...por lo tanto una mastectomía... ...entonces algunas tienen una amputación bilateral... ...algunas se han reconstruido... ...una de ellas ya murió... ...y entonces Monse me dice... ...quiero, me han amputado un pecho... ...y quiero que me tomes unas fotografías... ...porque en el hospital... ...bienintencionadamente le habían dado una prótesis de silicona... ...pero ella quería aprender a mirarse a través del espejo... ...para aceptar el cuerpo tal como lo tenía... ...y a la hora de hacer el presupuesto le digo... ...no me pagues nada más... ...pero vamos a hacer una cosa... ...me ayudas a conseguir más mujeres... ...y a mí ellas me han dado esta lección... ...esta lección de lucha, de superarle vida... ...y que sobre todo una mujer... ...no sólo es la representación de su cuerpo... ...o querer parecerse a otras. Y también su labor, su lucha... ...para contribuir a erradicar... ...algunos de los problemas más graves... ...que sufrimos las mujeres en el mundo. Lleva muchos años trabajando... ...en la lucha por la dignidad de las mujeres... ...por los niños, por la salud y por la paz... ...por una parte se encuentra cansada... ...porque es una lucha muy dura... ...en la que hay pocas ayudas... ...pero el otro lado... ...es que ha visto que las mujeres... ...poco a poco van siendo conscientes de sus derechos... ...van asumiendo su dignidad. Hace 24 años, cuando ella comenzó su actividad... ...el porcentaje de mujeres mutiladas era del 100%... ...y gracias a la lucha que está llevando a cabo... ...especialmente sensibilizando a la población... ...desde la escuela... ...y hablando con el gobierno... ...este porcentaje todavía es del 75% que es alto... ...pero se ha reducido el 25%... ...que están dedicando la mayor parte de su vida... ...a trabajar en favor de la dignidad de las mujeres... ...y de la igualdad... ...mujeres muchas veces amenazadas de muerte... ...que transmiten con auténtica pasión... ...lo que ha sido su vida y sus experiencias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!